¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y se hizo médico en la Universidad Nacional de Colombia, lugar donde empezó su carrera como científico. Hizo el primer intento para crear una vacuna sintética contra la malaria, enfermedad transmitida por mosquitos y que afecta a millones de personas en regiones tropicales y subtropicales como África, Asia y América, por supuesto. Este primer intento lo hizo en 1987. Él es el actual director de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, asociada a la Universidad Nacional de Colombia. Es director de línea de la investigación en relación estructura-función en la búsqueda de vacunas sintéticas en el doctorado en ciencias biomédicas de la Universidad del Rosario de Colombia. Profesor de la misma universidad, así como del centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud. Y allí mismo trabaja para el desarrollo de vacunas sintéticas contra la malaria, la tuberculosis y la lepra. Claro que sí, ya ustedes lo han visto. Está con nosotros el doctor Manuel Elkin Patarroyo. Y nos viene a presentar su experiencia. La vacuna de la malaria, un proyecto de vida, la historia de un científico. Muy buenos días a todos. Lo primero que se impone en un acto de estos es dar las gracias, es obvio. Puesto que, como mi padre decía, es de bien nacido ser agradecido. Y esa es la razón por la cual lo primero que gustaría hacer sería expresar mis más sinceros agradecimientos, tanto a la viceministra del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, la doctora María Carlolina Hoyos Turbay, quien tuvo que ausentarse porque la citaron al Congreso, o la tienen citada al Congreso de manera, pues, de que hice eso, al igual que a la viceministra de Educación, la doctora Patricia Martínez, pero muy en particular a ese motorcito que hay detrás de este programa que es educar con computadores, como es la doctora Marta Castellanos, para quien quiero un sincero aplauso de todos ustedes. Y de la misma manera, felicitar a ese magnífico grupo de colaboradores que tiene, que son, como se dice, una pulga, se le pegan a uno increíble, eso sí me sacaron de donde quiera que estuviera, pero allá con tal de que estuviera acá. Pero también sé, entre otras cosas, que todo esto se debe a la generosidad de ustedes, quienes simple y llanamente solicitaron que yo estuviera en el día de hoy acá. De manera, pues, de que mis agradecimientos a ustedes, muy sinceros, y a ustedes en particular. Gracias. La gente supone siempre, por razones que no entiendo, que Patarroyo es un individuo que nació con dinero, que nació con poder, que nació con cucharita de plata en la boca. Y ahorita que la presentadora hacía el anuncio de mi presencia acá y que mencionaba que era de Ataco, quiero recordarles a todos. Vengo de un pueblito chiquitico, al sur del Tolima, muy pequeño, cinco mil habitantes. Es más, aún, en esa época los que levantaron la mano, que son de Río Blanco y de Planadas, en esa época Río Blanco y Planadas hacía parte de ese municipio, pero era pequeñito, grande en territorio, pero de población muy pequeña. La gente piensa, como les decía antes, que fui una persona adinerada. Nunca, la verdad, y tampoco me interesa hacerlo, tampoco me interesa tener poder, en absoluto, no he querido, no lo he anhelado. Vengo, así como todos ustedes, toditos, toditos, mirándole los rostros de familia, de gente, de clase media, de provincia, es decir, casi pueblerinos. Y algo que les va a alegrar a ustedes, mi mamá era maestra de escuela. Es así, oiganme, ¿y por qué creen que salí más o menos bien formado? ¿Por qué creen ustedes? Mi mamá era maestra de escuela, graduada en la escuela normal de Ibagué. Punto. O sea, así de sencillo. Entonces, la gente no tiene en lo más mínimo por qué sorprenderse de las cosas, pero como muy bien lo decía ahora Marta Castellanos, lo que hemos pretendido mostrarles a ustedes es algo que nos enseñaron nuestros padres a sus hijos, que sí se pueden hacer las cosas, que sí se pueden alcanzarlas, y que ustedes son los escultores de esos sueños. Ustedes, oígame, no se asusten, es la verdad, la absoluta verdad. Algo más para contarle. Cuando me invitaron acá, Nelson me invitó a venir acá, me dijo, yo quiero que usted les hable de su vida. La verdad que, pues como no tengo sino la mía, no tengo otra para contar. Entonces, por la misma circunstancia, le dije, hombre, sí, pero quiero decirle una cosa. A uno lo justifican sus actos. Déjeme, les hablo de la vacuna de la malaria como un proyecto de vida. Eso es lo que me justifica, eso es lo que me legitima. Lo mismo que a ustedes, sus estudiantes. Es el éxito que sus estudiantes tengan como seres humanos primero que todo. El resto es secundario, viene por añadido, se lo garantizo, viene por añadido. Son los actos, eso es lo que lo legitima a uno. Y es exactamente eso de lo cual quise hablarles, de la vacuna de la malaria, y esa es la razón por la cual el título viene acá. Pero colocada todo dentro de un contexto. Como les dije, nací en un pueblito pequeñito, llamado Ataco, al sur del Tolima. Mis padres tuvieron, ahí sí como dicen, el mismo con la misma, once hijos. Así de sencilla la historia. Y así fue. Y lo único que tengo que agradecer es que gracias a esa maestra de escuela y a ese individuo que estaba en las fuerzas militares de Colombia, que era mi padre, pudieron educar a sus hijos con gran esfuerzo. A mucho honor y a mucho orgullo para mí, a mucho honor y mucho orgullo para mí, tengo que decir que para mucho orgullo de ellos, a raíz de ese esfuerzo y de ese trabajo, de los once hijos, diez, diez, oígase bien, diez somos profesionales. Y diez, de los diez somos doctorados extra. ¿Ustedes se imaginan lo que es ese esfuerzo? Hoy en día a mí me ha costado un trabajo bruto sacar a mis tres hijos profesionales. ¿Cómo sería el esfuerzo de mis padres? La maestra, ojo, la maestra, ¿sí? Y el militar. ¿Cómo sería el esfuerzo? Pero lo hicieron. Y a sus hijos, lo que ustedes, y les pido, si quieren, les imploro, inculquenle a los estudiantes principios, valores y actitudes. Es lo que ustedes, formen por encima de todo, gentes de bien, por encima de todo. Gente de bien, gente correcta. Ustedes son, no la segunda casa, son realmente la casa. Un chico sale a las seis y media de la mañana o seis de la mañana para el colegio o la escuela y vuelve cuatro de la tarde, juega un rato y luego cena y se va a dormir. Y si ustedes cuentan el tiempo que pasan en la casa, pasan más tiempo en el colegio o en la escuela que en su casa. Ustedes son la casa. Y es lo que ustedes tienen que entender. Si ciertamente la formación se da en el hogar y la instrucción en las escuelas o colegios, la educación se da entre los dos. Quédenle claro. No se les olvide. Porque los padres pueden inculcar principios, valores y actitudes, pero si ustedes los descuidan, olvídense, no va a haber nada. Va a haber una serie de crápulas. Olvídense. Es eso. Y esas de las cosas que muy clarito la maestra de escuela, mi madre, tuvo claro con respecto de sus hijos. Como les dije, a mucho orgullo, diez somos doctores y usted preguntará qué pasó con el once. El once fue el que se quedó cuidando a mis papás para que los otros diez pudiéramos ir. Hoy en día, a ese es el negro, lo llamamos así porque es como yo, pero morenito. Entonces, para diferenciarnos, entre los dos a él lo llaman el negro. Y ese fue el que se quedó cuidando a mis padres para que los demás. Pero no quiero hablar de esa cosa porque sería como paranoico, autosuficiente hablarles de eso. Pero los diez somos profesionales exitosísimos por eso. Por los principios, valores, actitudes que nos enseñaron en casa y que nos reforzaron en el colegio o en la escuela. Por encima de todo, si ustedes quieren construir un país, trabajenle a eso, trabajenle. Además, es que ni siquiera necesitamos construir un país, necesitamos construir un mundo. Hoy, a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, es tan rápido todo que yo estoy viendo la inundación en China, los incendios en Idaho, los asesinatos en Egipto, los estoy viendo directo, en directo. Ya ni siquiera hay país, hay un mundo. Adiós, gracias, porque la humanidad es una, una. Y me da lo mismo que tú y tú, a quienes quiero toneladas, sean negritas o que los otros de allí sean blanquitos o que los otros sean cuadriculados, verdes, como les dé la gana, da igual. O que los unos sean musulmanes, cristianos, lo que sea, da igual. La humanidad es una, una, una. Acuérdense ustedes. Y da lo mismo, no hay distingos de colores políticos, económicos, sociales. Lo que les dé la gana no existe. No existe, sino una humanidad. Una, una, una. Y esa es la que tenemos que cuidar. La gente se sorprende que hayamos donado la patente de la vacuna de la malaria a la humanidad. ¿Y cuál? ¿Cuál es el lío? Si no es que yo me lo paso en el África trabajando o en el Asia, al igual que aquí en el Amazonas o en el resto del mundo. Y no tengo distingos ni los tienen ellos para conmigo. La humanidad es una, 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 una. Y esa es la que ustedes deben estructurar. Porque como muy bien decía ahorita Marta, ustedes son los escultores. Ustedes son cultores, pero son escultores. Es eso lo que ustedes son. Ustedes son los que esculpen el tejido de la humanidad. Ustedes. 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 Y no es con las letras o el manejo del ordenador o computador, como quieran llamarlo, con lo que lo educan. Lo educan con el ejemplo. Ojo, por eso les pedí que me permitieran hablar de la vacuna y la malaria, porque eso es lo que legitima el ejemplo. Es exactamente eso. Y se lo digo de corazón, la verdad, de todo corazón. Porque eso fue lo que la maestra de escuela, maestra de escuela, y yo no sé si le fue bien conmigo o no le fue bien, pero bueno, algo hizo. De todas formas, nos inculcó junto con el militar, nos inculcó a sus hijos. Eso. Otra cosa que decía ahorita Marta en su presentación, que me fascinó, la verdad que sí, parece que nos hubiéramos copiado la presentación, pero la verdad que no. Nunca la había oído yo, y ella creo que tampoco a mí. Es simplemente que ustedes son los cultivadores de los sueños, ustedes son los agricultores de la vida. Así de sencillo. Ustedes son los que le inculcan a los niños, junto con los padres, los sueños de lo que puedan ser. Voy a contarles una pequeña infidencia. En ese pequeño pueblito, quiero decirles que yo era bien desaplicado. Así de sencillo. Creo que fue mi mamá con una tía que también era maestra de escuela, Lola Patarrollo, los que me enseñaron a leer y escribir, pero yo creo que era que me sentaban ahí en la casa a que aprendiera. Yo sí, me encontré en estos días que estuve en Ibagué con mis amiguitos, me lo pasaba montando en burro, enlazando caballitos para treparnos cuatro o cinco chinos por caballo. Punto. Tengo que reconocer que fui un poco delincuente, vivía robando mango, dulce y cacos, bananos, todo lo que fuera, cosas así de ese estilo. La verdad, la verdad es que a nadie le importaba, éramos los niños todos, pero lo cierto es que no eran del patio de mi casa, de ninguna manera. Y así era como sinceramente vivía. Pero sí fue cierto que a raíz de esas estupideces absolutas, estupideces absolutas, donde los humanos nos matamos los sumos a los otros y que nosotros llamamos el periodo de la violencia en Colombia, que la estamos teniendo ahora también, pero de otra forma. Mi familia tuvo que ser desplazada, Girardot. Mis padres, mis padres, muy sabios, como les digo, maestra y militar, simple y llanamente, dijeron, en Girardot, ¿qué vamos a hacer con este diablo con patas? Punto. Así es sencillo, ¿qué vamos a hacer? Claro, en Girardot, una ciudad grande ya, 75 mil habitantes, versus el pueblito de 5 mil. Entonces, mis padres me dieron a leer unos cuentos, yo ya leía, tenía 10 años de edad. Y el primer cuento de esos que me dieron a leer, decía Luis Paster, descubridor de vacunas, benefactor de la humanidad. Y se me quedó grabado. Le pedí a mi padre más cuentos y me pasó otro, viendo que me entusiasmaba la historia. Ese era el de Robert Koch, el descubridor del vacilo de la tuberculosis. Y luego, viendo que me gustó, ese me lo leí más rápido, me pasó el de Ronald Ross, que fue el descubridor del mosquito que transmite la malaria. Y finalmente me pasó el de Armauer Hansen, que fue el descubridor del vacilo de la lepra. Y si ustedes miran, todo lo que he hecho en la vida es malaria, tuberculosis, lepra, fundamentalmente. ¿Qué fue lo que hicieron? Y eso me lo alimentaron luego mis maestros. Cultivarme el gusto que ya tenía yo por las ciencias. y me lo cultivaron. No sé si acertaron o no. El caso es que me lo sembraron. Y luego quise ser muy buen estudiante. Si antes era desaplicado, ahí sí quise ser buen estudiante. Y para información de ustedes, en el ataco que iba a haber biblioteca, yo vine a conocer biblioteca a los diez años de edad. Diez, diez. Y como les digo a los chicos, ¿sabe qué? Ustedes nacen conectados a internet desde el útero. Punto. Así de sencilla la historia. Nacen todos conectados. Entonces, toda esa información que hay ahorita, toda, absolutamente toda, ustedes pueden hacerla asequible a sus gentes. Pero inculquenles, además de los principios, valores y actitudes dentro de las cuales hay, la del estudio, el trabajo y pensamiento, inculquenle los sueños. Ustedes son los que cultivan los sueños. En la casa se les pueden dar, pero ustedes son los que le dicen a los chicos, óigame, mire, usted es bueno para la matemática, chino, empújale por ahí. De pronto sale otro Einstein, ¿sí? O le dicen, mire, vea, usted es bueno para las ciencias, métale por ahí. O de pronto, usted es bueno para la política. Bueno, no le meta por ahí, ¿vale? Cosas así de ese estilo. Entonces, son cosas así de ese estilo. Ustedes, ustedes, ustedes. ¿Saben lo que ustedes están haciendo? Ahorita que hablaba con Marta, ¿sí? Hacía una analogía. Decía, pero ¿por qué estamos promoviendo aquí la educación? Porque estamos promoviendo los computadores y los sentí igualitos a ustedes, por mi Dios. Dije, estos son justamente los diseminadores de la Biblia de Gutenberg. Justamente lo mismo. Estamos en el mismo estadio, pero logarítmicamente muy arriba. ¿Me entendieron? Así de sencillo. Es decir, en el instante en el cual se pasó de la tradición oral a la impresión masiva de los libros, hubo ese punto de inflexión de la curva de la humanidad. Esa fue la más grande revolución, poder imprimir y dejar escrito. Bueno, ustedes la tienen ahorita en sus manos, úsenla, úsenla, ustedes están ahí, úsenlo. Es eso lo que tienen que hacer. Úsenlo y denle esa vuelta, ese cambio a la evolución. Para bien, obviamente. ¿Ya? No tiene sentido destruir nada, para nada. Siempre se puede construir sobre lo ya construido, de manera que el asunto es ese. Costúmbres y a eso ustedes tienen ahorita, están justamente en ese estadio, en donde son los que imprimen la Biblia de Gutenberg, con la imprenta y la diseminan. Imagínense la revolución tan grande. Haciendo un análisis cuando Marta me invitó a ver yo dije ¿cuáles son las tres grandes revoluciones de este siglo? La de la humanidad ya se la dije, que fue la impresión, es decir, el libro. Pero de este siglo que pasó, ¿cuáles? Facilito para mí. Uno, la fisión y reconocimiento de la estructura del átomo. Dos, el descubrimiento de la estructura del material genético y tres, las telecomunicaciones y la información. Tres, miren, no busquen más, yo querría decir las vacunas, no, sin eso, sin eso no hubiera sido posible lo otro, las vacunas, le garantizo que no. De manera que ustedes están ahí, ustedes están siendo los gestores de una de las tres grandes revoluciones del siglo anterior que es en un crecimiento logarítmico, así, esto va ad infinitum para que lo sepan, ad infinitum. De manera pues de que sean eso, sean como Marta les decía, los artistas, los escultores, yo me los imagino siempre a ustedes como a cualquier Michelangelo puliendo la pieta o el Moisés, esos son sus muchachitos, esos, pulanlos, pulanlos, esas son su obra, pulanlos, ya, háganlo. Y también los creadores, hoy en día podemos mirar los límites del universo a nivel macro o lo infinitesimal como les voy a mostrar ahora también, pero, pero ustedes son los que están haciendo eso, ¿cuántos, cuántos, cuántos, cuántos Einsteincitos no podrán pasar por sus manos? ¿Sí? Y alguien que es bien guasón, y perdónenme el término de la dama, mamá gallista, ya, dijo, afortunadamente su padre le regaló el libro y los cuentos de Pasteur, coge, ¿qué talito que le hubiera regalado el de Hitler? ¿Sí? Entonces, manera pues de que el asunto es ese. Bueno, el sueño mío, como les decía antes, voy a gastarme una hora, ¿está bien? Como tú, ya, listo, me regala otro tinto solo con esa condición, gracias. A ver, les dije, fue descubrir vacunas si me disculpan si las diapositivas vienen en inglés, pero todos ustedes saben inglés, ¿ya? ¿A quién? ¿Seguro? Es que todo bien. ¿A quién le pincho la pupila con el indicador para el cambio? Es que no me gusta estar con el micrófono, con el cambiador, con el indicador, con todo, porque termina uno pinchándose un ojo en definitiva. ¿Vale? De manera que lo que le querría comentar a ustedes, ¿a quién? ¿Allá? A ti, Nelson, a la pupila, derecho, a la retina, mejor. ¿Vale? Bueno, listo. Entonces, voy a apuntar arriba, Nelson, para que tú puedas verlo mejor. Bien, gracias. Siguiente, por favor. Ahora bien, más allá del problema de la vacuna y la malaria, el lenguaje es extremadamente sencillo. ¿Qué es lo que ha sido el proyecto de vida nuestro? Y cuando digo nuestro, es que involucré no sólo al Instituto de Inmunología, si ustedes solicitaron que yo viniera aquí es porque ustedes también están involucrados y les ruego que lo diseminen porque uno de los símbolos, como generosamente decía Marta ahora, de lo que es Colombia y perdónenme, les ruego que me perdonen, que me perdonen, está cien años de soledad, las gordas de Guatero y la vacuna y la malaria. A mí hay otra que me gusta que son las caderas de Shakira, pero bueno, eso es problema de otro, es problema de otro, pero es problema de Piqué, no es mío, ¿vale? Ya, bueno, pero entonces el asunto es ese, dice, miren este concepto, que nosotros tenemos como proyecto de vida encontrar una manera lógica, racional para desarrollar cualquier vacuna. Ahora, ¿por qué circunstancia? Te apunto aquí, Nelson, para que nos pongamos de acuerdo, este es el concepto que hemos venido trabajando, que es el de las estructuras de tipo proteínico que son capaces de inducir protección inmunitaria y lo que quiero desarrollar en el día de hoy es justamente eso, la metodología y el concepto para llegar a ello. Ahora bien, ¿por qué es importante encontrar una metodología lógica, racional para desarrollar vacunas? Hay 17 millones de muertos anuales, aquí ya no estamos hablando de enfermos, estamos hablando de muertos, que es distinto, como consecuencia de enfermedades que donde hubiera una metodología lógica de prevenirlas, no se morirían. Hay de enfermedades respiratorias, es decir, bronconeumonías, cuatro millones, de sida, dos y medio millones, de diarreas, casi dos, de tuberculosis, casi dos, de malaria, uno y medio y de estas otras hay aproximadamente millón y medio más. ¿Qué significa eso? ¿Qué está haciendo enfermedades infecciosas? Si nosotros tenemos un método lógico, racional de desarrollar vacunas, no se morirían. Pero estamos hablando de muertos, no estamos hablando de enfermos. Enfermos son dos terceras partes de la humanidad. De los siete mil millones que somos, cuatro mil millones sufrimos alguna de esas. Hay aproximadamente dos billones de enfermos de bronconeumonías, etcétera, etcétera. Y yo quiero hacer una pregunta extremadamente toma pelista ¿quién no ha tenido una diarrea este año? A ver, así de sencilla la historia. Vale. De malaria hay aproximadamente doscientos millones de casos de malaria, lo veremos ahora en detalle, puesto que es el símbolo, es la enfermedad que vamos a tomar como enfermedad prototipo. Y no es solamente un gran problema de salud pública a nivel mundial, es que para nosotros se convirtió en el modelo ideal en ciencia usted no solamente tiene que saber plantearse el problema sino las herramientas a través de los cuales resuelve el problema, también. Sí, yo me puedo plantear cuántos ángeles bailan en la cabeza de un alfiler, pero si no tengo el método no puedo demostrar nada. De manera pues que la malaria es no solamente el más grande problema de salud pública a nivel mundial como les mostraré más adelante, sino que también tiene otra característica muy particular, es una enfermedad modélica, es una enfermedad aguda, al tipo le da malaria en ocho días después de picado por el mosquito y fuera de eso es una enfermedad de fácil diagnóstico, uno lo puede ver en la sangre, quienes viven, el 90% de ustedes sé que viven en áreas tropicales y las sufren o la han sufrido, fuera de eso es también fácil de tratar, es con quinina o sus derivados y además de eso para mí tiene un atractivo especial que tiene un modelo experimental, es aguda, de fácil diagnóstico, de fácil tratamiento y tiene modelo experimental y esa fue la razón por la cual decidí trabajar con esta enfermedad. Miren esto, este es el número de casos de malaria y de aquí en adelante todo lo que les diga salvo de esa introducción que les hice va a venir soportado o apoyado por las publicaciones científicas que se citan abajo, acostúmbrese, todo lo documenten, todo, como les decía Marta lo que no se escribe no existe, no existe, no importa que sea lo que sea, publique, escribanlo y ese es el número de muertos que hay, un millón doscientos cuarenta mil muertos anualmente durante los últimos treinta años desde mil novecientos ochenta hasta el dos mil diez cuando se hizo ese tipo de estudio, de manera pues de que es eso el drama de esa enfermedad. Ahora bien, es el equivalente a que estamos celebrando ahorita los cuarenta y siete años de la bomba de Hiroshima y Nagasaki mataron ochenta mil y noventa mil, déjenme digo doscientos mil en total, la malaria está siendo el equivalente a seis bombas atómicas anualmente, ¿habían pensado alguna vez eso ustedes? ¿lo habían pensado? Un millón doscientos mil muertos son seis bombas atómicas, una cada dos meses, es exactamente eso, pero hay doscientos a trescientos millones de casos de malaria anualmente, de manera pues de que es un problema de una magnitud enormemente grande. Como les dije simple y llanamente la maestra de escuela y el militar quisieron que sus hijos fueran gente que, hombre, tuvieran, fueran gente distinguida y queridas y respetada por la gente, eso era lo que quería mi madre y lo que quería mi padre también. Entonces nos propusimos resolver el problema tomando la malaria justamente como un modelo experimental, de manera pues de que el asunto es ese. ¿Qué fue lo que propusimos entonces? Que para el desarrollo de vacunas deberíamos tener un conocimiento profundo, profundo, de ser posible atómico, atómico, átomo, del microbio y del individuo. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que sufrimos la enfermedad, pero tenemos que conocer tanto al enemigo como a nosotros si queremos salir a hilosos de la batalla y eso fue exactamente a lo que nos dedicamos. Fue así como nos dedicamos a analizar los mecanismos a través de los cuales el parásito invade las células que va a infectar para conducir a la enfermedad y finalmente a la muerte, pero también qué mecanismos usa el parásito para evadir al sistema de defensas y cómo podíamos nosotros colarnos acá para invertir completamente la ecuación y eso fue exactamente lo que hicimos a lo largo de este tiempo. Miremos el parásito rápidamente para contarles qué ha sido. Esta es la mosquita que transmite la malaria, el parásito se encuentra aquí en las glándulas salivares y ella para poder ser fértil tiene que chupar sangre de animales de sangre caliente. Malaria y paludismo son lo mismo, vienen justamente de la época de los romanos cuando pensaban que la malaria era transmitida por los males aires, mal aire de los paludes o pantanos, por la misma razón malaria y paludismo son siempre lo mismo, malaria o paludismo la misma cosa. Entonces, lo que pasaba era que en los pantanos crecía la mosquita y la mosquita le transmitía la enfermedad a los que estaban alrededor de los pantanos, no era el mal aire de los pantanos. Cuando ella busca cómo quedar fértil le introduce el parásito, miren ustedes la probosis y esto es una película en tiempo real, miren cómo les introduce el parásito en una forma que queda acá en forma de larvitas en el sitio. Una sola inyeccióncita de esas es suficiente, una sola picadura de estas es suficiente, puesto que deposita como mínimo 25 parásitos en cada inyección. De manera pues de que mientras usted siente que le está picando y hace así ya le clavó la malaria, de manera para que el asunto es eso. Ahora, gracias mamá. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede ahí es que miren el sitio donde quedó la roncha, este es el sitio de la roncha, miren ustedes el parásito en esta forma de larvita, esto es en tiempo real y la velocidad a la cual se va moviendo la larvita, ¿para qué? Para posteriormente ser esa larvita tomada por una venita y noten ustedes que por la venita va a llegar rápidamente hasta, ya la venita va a llegar hasta las células del hígado y acá en las células del hígado comienza a buscar una célula del hígado para poderla infectar. Cuando ella encuentra esa célula del hígado inmediatamente comienza a hacer dentro de la célula del hígado una especie de camita dentro de la cual se va a reproducir y cada una de esas larvitas que vieron a usted ahí se va a reproducir 30 mil veces en 5 días, 30 mil. Cada larvita usualmente mete entre mil y 10 mil larvitas, entonces multiplique 30 mil por la cifra inferior que es mil, entonces son 30 millones de descendientes en menos de una semana. Entonces imaginen eso es lo fascinante del bicho que es de una velocidad pero bueno mata a la célula del hígado y al matar la célula del hígado sale convertida en perita, entonces imagínense ustedes que va a entrar un terrorista aquí y les dicen llegó uno de Al-Qaeda usted se prepara para el de Al-Qaeda y de pronto les aparece un tigre adentro ¿qué hacen ustedes? Nada, de aquí a aquí entienden que tiene que defenderse contra el tigre, el tigre ha cambiado y se le ha convertido en águila esa es la versatilidad del parásito y eso es lo bello que es como decimos científicamente pleiomórfico pleiotrópico es decir que tiene múltiples formas de expresarse y de moverse entonces dénse cuenta ustedes aquí que la perita va a invadir a un glóbulo rojo mirenlo lo rápido que lo hace tiene 20 segundos para hacerlo y dentro de cada glóbulo rojo la perita se reproducirá 50 veces cada dos días entonces miren ustedes es cada perita se multiplica 50 por 50 por 50 que en 6 días le dan los mismos 30 mil la velocidad de reproducción sigue siendo la misma entonces imagínense la complejidad la velocidad es siempre la misma lo que pasa es que siempre le cambia de forma y le cambia de vestidura y le cambia de todo de aquí a que el sistema de defensas que se demora 15 días en reconocerlo entiende que le pasó el tipo ya se ha ido ¿me entendieron? usted está esperando allí uno de Alcaeda le entra un tigre le sale un águila y cuando usted entiende que le llegó el de Alcaeda el tipo ya se fue de manera ¿me entendieron? ¿cómo es? entonces es esa versatilidad la que uno tiene que entender para poder resolver el problema bueno miremoslo aquí en esta animación digital ¿ustedes saben para qué sirven los computadores? a que no adivinan ¿sí? miren eso yo quería mostrarles esa animación digital que la tenemos en Flash justamente acá muestra como cada perita que ha invadido un glóbulo rojo infecta a otro glóbulo rojo se reproduce 50 veces ad infinitum después del 5% de los glóbulos rojos el individuo se muere punto es así de sencillo uno tiene un límite de tolerancia pero en el tubo de ensayo usted puede cultivar el parásito hasta el 100% es decir que si no hay nada que lo impida el parásito puede llegar a infectar el 100% de los glóbulos rojos y ese es el peligro del parásito de la malaria que puede crecer ad infinitum miren este ejemplo tan bueno y ahora les hablaré de este caballero Stephen Hoffman tomó 25 mil larvitas ojo les dije que inyecta 10 mil por picadura mil a 10 mil entonces hagamos la suposición que tuvo dos picaduras infectivas en el África se tienen hasta 18 por noche ya me consta porque yo he vivido mucho tiempo pero si mete dos picaduras noten ustedes como si mete una picadura o menos de una picadura la enfermedad solo se posterga un día de manera que si usted tiene la infección con un pinchacito así que le mete 25 lo único que se sabe es que usted desarrolla la enfermedad cinco días después es todo igual da da lo mismo que le meta las 25 mil a 25 solo que le aparece cinco días después por esa razón es que la gente me dice oiga patarroyo ¿por qué no la vacuna al 40, 60, 90? le digo jodas se me escapa uno y ese me le da la enfermedad al individuo después de manera que la obsesión nuestra ha sido que no haya ni uno ni uno la gente dice oígame pero ¿por qué tanto tiempo? oígame no fastidie no sé qué bueno la cantidad de de gente que hace críticas la mayoría de las veces sin saber ¿por qué? es que conociendo uno la biología de esto sabe que con uno que le quede ahí sí con una sola manzana podrida se le acaba el cesto punto así de sencilla la historia de manera pues de que es esa la razón miren es esto con que le queden estas aquí el individuo ya desarrolló la malaria solo que cinco días después de manera pues de que uno puede tener el parásito de la malaria aquí antes de que la larvita llegue al hígado o después de haber salido en forma de perita a infectar los glóbulos rojos yo nunca he podido entender qué fue la parte la gente dice que es que inteligente yo no he creído eso la verdad la parte donde se me ocurrió que era mejor ir de atrás para adelante aprender a destruir el parásito acá a nivel de la perita y la razón que arguí yo es que era muy fácil sacar el parásito de la perita de acá ese fue el argumento que di claro porque usted lo puede cultivar en el tubo de ensayo cantidades de veces pero sáquele larvitas de las glándulas salivares de los mosquitos esa vaina es chino absolutamente chino de manera pues de que dije yo me voy de para atrás para adelante entonces la gente dice que eso es brillantísimo la verdad yo no he creído simple y llanamente lo que creo es que era lo más lógico que había irse de atrás para adelante para resolver el problema y eso fue exactamente lo que hicimos fue entonces cuando gracias a los estudios que yo había adelantado y en eso se lo agradezco mucho a mis maestros además de la maestra de escuela a mis maestros que simple y llanamente fueron por pura fortuna en el colegio tenía unos profesores que me pinchaban mucho y lo que les voy a contar es un secreto pero ya no va a ser secreto de aquí en adelante tenía un profesor que era el profesor de ciencias que sin yo saberlo se había puesto de acuerdo con mi padre para que para que me estimulara para que me jalara para que me pinchara se había puesto de acuerdo en secreto con mi padre y mi padre le dijo oígame jálelo jálelo que se da jálelo no lo deje por ahí mamando gallo jálelo y el tipo me pinchaba y yo pensé que me tenía bronca y yo me había vuelto el mejor estudiante del colegio y un día cualquiera en una club social el rector de ese colegio que era el que me pinchaba se rodó las escaleras y se cayó y yo dije ¿vieron ustedes muchachos? el tipo iba borracho se cayó eso no es un ejemplo para nosotros organizé una huelga para que lo despidieran y el despedido fui yo a mí me echaron en sexto año de bachillerato en la mitad justo cuando estaba en a seis meses de terminar mi secundaria y me tocó ir y pedir perdón disculpas de rodillas todo lo que fuera y aprendí el costo de hacer una cosa de ese estilo pero bueno al ingresar a la universidad nacional como yo siempre sabía que era lo que quería hacer ciencia fui tomado por esta gente de la Rockefeller University que fueron mis maestros ambos fueron premios nobel como lo verán ustedes más adelante premios nobel de medicina aquí están justamente esos datos Kunkel y Edelman fueron premios nobel de medicina y este otro fue premio nobel de química aquí lo tienen Bruce Merrifield y este soy yo cuando tenía pelo y no tenía barriga inaugurando justamente el instituto de inmunología pues bueno en ese momento me fui y le presenté al presidente Belisario Betancourt me fui y le dije presidente yo creo que se pueden hacer las vacunas químicamente hechas y es de las cosas que he admirado enormemente en esos dos presidentes Turbay que fue el primero en apoyarme lástima que se fue María Carolina para haberle dado las gracias público pero transmítansela por favor el presidente Turbay y el presidente Belisario fueron los primeros en creer ponga el color un culicagado de 30 años llegando y decirle oiga me mire yo sé que se pueden hacer las vacunas químicamente hechas y me fui y me dice Belisario me dice a ver profesor dígame una cosa y como cuánto necesita le dije millón y medio de dólares de esa época 1982 y como cuánto tiempo cree usted que se gastaría en hacer la vacuna químicamente hecha le dije presidente 30 años la pura verdad yo no me tengo por qué ponerle a decir mentiras a nadie bueno me he gastado 30 años pero ahí va y es la verana el año entrante igual que se lo prometía la verana el año entrante de manera pues de que así fue la historia con Belisario nos trajimos a todos estos premios Nobel que hay por ahí ya después se los muestro una serie de desocupados ahí no hacen sino jugar con computador ¿vale? de manera pues de que le propusimos que las vacunas se podían hacer químicamente ese es el concepto que hay detrás de todo esto ¿y cuál es la diferencia que hay? las otras vacunas que como usted sabe muy bien son para prevenir las enfermedades son biológicas es decir toman el microbio que causa la enfermedad vivo al cual matan o mutan es una de las dos eso mata por temperatura por irradiación por medios químicos físicos etcétera etcétera aquí está un virus aquí está una bacteria y un parásito usted lo puede matar y eso es lo que le administra al individuo y al ponérselo al individuo el individuo produce las defensas y esas defensas entonces son obviamente las que cuando ella llega vivo lo destruyen la diferencia nuestra es que las vacunas se pueden hacer químicamente es decir si usted conoce la composición química de las moléculas relevantes y ahí es donde viene el quit de la cosa usted puede averiguar cómo están hechas químicamente para luego volverlas a fabricar por eso le ganan a uno premios y cosas de estilo imagínese una cosa tan sencilla como eso ¿dónde viene el concepto? ¿dónde viene el concepto? que si usted identifica la proteína no es necesario hablarles a ustedes de eso ustedes son profesores de eso averigua cómo está hecha es decir su secuencia de aminoácidos que son las letras de las proteínas usted puede volverlas a sintetizar químicamente y con eso va entonces y vacuna micos a través de procesos de ensayo-error acuérdense que no hay reglas para hacer vacunas y que hay 517 enfermedades infecciosas que el ser humano puede llegar a desarrollar pero esas 517 solamente tenemos 13 vacunas no hay más es todo lo que hay de manera que nos falta el 98% de la tarea el 98 a eso es que nos le hemos dedicado y usted se va entonces con esas moléculas y vacuna los micos y si se le protege es que le sirve como vacuna si no se le protege pues no le sirve y bótela busque otra de manera para que la azote ¿me siguen? entonces del microbio entero se buscan cuáles son las moléculas relevantes se averiguan cómo están hechas se hacen químicamente y se usan como vacuna ¿me siguen en la idea? es un proceso deductivo realmente ¿bien? y eso fue lo que hicimos a través de ensayo-error 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 en mi cosa así con esta metodología desarrollamos la primera vacuna químicamente hecha en la historia que es esta que se denominó entre otras cosas SPF 66 o vacuna Colombia contra la malaria cumplió 26 años la gente no se ha dado cuenta que tanto nos le adelantamos al sistema llevamos una generación adelante y quiero ahora mostrarles más adelante cómo van los otros grupos del mundo una generación lo hizo una tacuno que montaba en burro con mamá profesora de escuela cosas así ustedes pueden encontrar gracias ya bueno a través de ese gracias a través de ese juego de ensayo-error 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 encontramos cuatro pedacitos de moléculas que cuando se mezclaban producían defensas en la mitad de los miquitos que vacunábamos la mitad los micos nunca mienten la verdad verdad que no no tienen ese concepto ya y luego eso fue lo que usamos miren el problema tan brutal esto está esperado la vacuna contra la malaria está esperado para el 2025 y nosotros la hicimos en 1986 apareció publicada en el 87 porque nos dimos de torta durísimo con los editores de la revista porque tenían varios problemas uno de ellos el conocimiento no venía de los grandes centros de investigación primero segundo porque era la primera vacuna químicamente hecha tercero porque era la primera contra un parásito ya fundamentalmente esas eran las críticas y dije bueno a ver cuál es la crítica ah no que no viene de no viene de 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 Stanford que no viene Harvard que no viene what to hell y a ustedes qué les importa a mí me educaron premios nobel y ustedes qué así de sencilla la historia manera pues de que ese fue uno de los grandes problemas que hubo y obviamente hay un problema extra que es que esto genera poder ustedes lo habían pensado ahora vacune tres mil quinientos millones de personas que hay que vacunar no más ahora venda la dólar punto esa es una de las grandes batallas que hay detrás de todo esto esta y esta punto entiéndanlo clarítico ese es uno de los grandes problemas poder económico y político por eso la batalla está no aquí la verdad que aquí no hay batalla la batalla está afuera bueno ese 50% de los miquitos quedaron protegidos ya y vino el problema de seguimos o paramos entonces decidimos seguir adelante e hicimos esto que fue ya publicar la vacuna estas son fórmulas químicas como les decía Marta ahora estas son fórmulas que es la que ustedes tienen con las cuales si usted hace la molécula así y vacuna se le protege el 50% de la gente vacunada y eso fue lo que hicimos ya vacunamos con esa fórmula química en 1987 y 1988 es decir 25 años atrás ya teníamos la primera vacuna como decía la presentadora ahorita la primera bueno esa vacuna protegió entre otras cosas al 40% y luego demostramos en enormes grupos de población vacunamos en 1989 25 mil personas en Tumaco yo sé que por allá hay gente tanto de la costa del pacífico y aquí estoy justamente haciendo el seguimiento de 10 mil personas miren ustedes en esa época tenía pelo y no tenía panza y ustedes pueden ver como esos resultados mostraron que la vacuna protegía al 40% de la gente quiero que acuerden solamente estos datos muy poquitas cosas les voy a pedir que no sean conceptos cifras pocos información poca conceptos todo ya de manera de que en esencia miren aquí 40% de la gente vacunada quedó protegida y fuera de eso mucho más en niños de 1 a 5 años de edad y eso fue exactamente luego nos dijeron que averiguáramos cuánto tiempo se protegía la gente al vacunarlas y encontramos que a los dos años no había bajado en lo más mínimo la capacidad protectiva había sido el 38 con 8 a 35 con 2 de manera pues de que la capacidad los venezolanos tomaron nuestra vacuna en sus manos y encontraron que a ellos les protegían el 55% los ecuatorianos encontraron que les funcionaba el 66% los brasileños encontraron que les funcionaba al 39% luego nos pidieron que nos fuéramos a vacunar al África y en el África aquí está Andruquitúa quien actualmente es el ministro de salud de África vacunando allá a los niños africanos ahí se nota por la vestimenta no es que le hayamos puesto un trapito a ninguna chocuana no en absoluto ya es simple y llanamente una señora de Tanzania y acá está con su vestido en donde la vacuna mostró entre otras cosas que era capaz de proteger allá al 31% de los niños vacunados punto le pidieron luego que mostrara cuánto tiempo protegía y encontró que era el 25% al año y medio y vino la metí de patas punto así de sencillo yo me sentí muy tranquilo con todos los datos y pedí entre otras cosas y el ejército de los Estados Unidos con nombre propio el coronel Ripley Ballou que aparece ahí vino y me dijo queremos hacer su vacuna y dice háganla dos cosas se me olvidaron yo era el dueño del concepto y del método punto y eso no debe olvidarlo nunca jamás punto que uno es el tipo que sabe dónde está la caída del gato o la otra sin la I ya de manera pues de que uno sabe eso y le dije háganla la hicieron con la condición que la de ellos se llamaría USA SPF 66 o USA vacuna colombiana contra la malaria y les funcionó cuando la ensayaron en Tailandia les funcionó solo al 8% y entonces fue cuando anunciaron que la vacuna nuestra no funcionaba porque funcionaba solo al 8% claro lo decía el ejército de los Estados Unidos punto y fue excátero aquí lo aprobaron grandes científicos y la comprobaron grandes científicos que se apegaron a la idea de que no funcionaba como el científico Julio Sánchez Cristo ya entonces resulta que el científico Sánchez Cristo llegó y dijo que la nuestra no funcionaba ya uno a saber porque me importa un pepino el caso concreto es que me dio risa que alguien que es mejor que hablando sobre desfiles de modas y pasarelas hable sobre vacunas sintéticas bueno pero da igual entonces el caso concreto es que si ustedes miran la fecha septiembre 14 del 96 el coronel Balú dijo que la vacuna nuestra no funcionaba porque había funcionado solo al 8% pero lo que ustedes nunca supieron porque si hubiera tomado como una disculpa es que el coronel Balú tres meses después dijo que él tenía otra vacuna a ver cójanlo no 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 una publicación científica casi siempre toma de seis meses a un año pero esta apareció me devuelves la anterior por favor Nelson pero esta miren enero 9 del 97 septiembre 14 del 96 yo no quise entrar en ninguna disputa porque hubiera quedado como ah Patarroyo está dando disculpas no hoy en retrospecto cuando ya le falló esa como les voy a mostrar ahora más adelante ahora sí puedo decir qué fue lo que pasó con documentos aquí no hay ninguna cháchara aquí está todo documentado de manera que el asunto es ese pero miren otra cosa que había hecho el coronel Balú miren el coronel Balú había hecho esto un año antes había hecho la SPF 66 producida en Colombia indujo más defensas que la producida en los Estados Unidos la cuestión quedó en tablas en que hombre como que sí que era que no les había caído bien yo no entré en ninguna disputa la Organización Mundial de la Salud pidió otro estudio en donde llegó a la conclusión que la nuestra producía protegía en alrededor de un 34% dije yo el vaso no está ni medio lleno de manera pues de que freno en seco y el país nunca y a ustedes les ruego por favor ahí están los datos pueden perfectamente tomarlos simple y llanamente el país nunca jamás le di ninguna explicación porque hubiera quedado como una disculpa ustedes me entienden por qué entonces aguantamos el porrazo y nos dedicamos entre otras cosas a esto nos dedicamos a buscar la nueva vacuna contra la malaria que es lo que quiero compartir hoy con ustedes que se llamará Colfabac falcíparum o Colmabac colombian debe ser el prefijo que lleven todas nuestras vacunas vaccine vacuna pero la que llegue contra malaria se llamará Colmabac por malaria si es tuberculosis se llamará Coltubac si es contra dengue se llamará Coldebac si es contra leishmania se llamará Leishbac si será contra el papiloma se llamará Colpabac porque es que siempre que va uno al exterior le dicen oiga Colombia coca entonces ahora ahora que sea ahora que sea Colombia vacunas de una vez sí de una vez no, 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 no esa es así sencillita la vaina todo eso vale sí sí, sí bueno voy a entrar rápidamente con ese concepto porque sé que Marta está preocupada por la merienda no ella dice que ella dice que ya tiene todo el tiempo lo que no sabe si yo lo tengo no vale gracias a ver de aquí viene algo que te voy a pedir tú me quieres ayudar número tres aquí tú me quieres ayudar ven ven en un minutico ven ya me ayudas no la número tres la señora que está detrás de ti gracias también tú pero más adelante vale ella la número tres bien y te voy a rogar que no hagas el striptease total sino parcial es decir te quitas la chaqueta y la y la y la y la esta la camiseta y nos acompañas aquí adelante con Marta sí por favor y te voy a decir ahora por qué ya vale te dije que el striptease parcial total no bien ok listo nos acompañas aquí con Marta vale bueno entonces resulta que todo acuérdense que esto es químicamente hecho sí químicamente hecho entonces ¿a dónde viene el concepto? el concepto viene que uno de mis mejores colaboradores ¿tu nombre es? Mariluz ¿te molesta si tomo el pelo contigo? no, no no para nada ok listo vale ya bueno entonces ¿ve? ¿celosas o qué? vale entonces el punto viene aquí acuérdense que son las vacunas hechas químicamente pedacito a pedacito se hace la molécula es exactamente uno averigua cómo está hecha y lo va haciendo pedacito a pedacito pero yo no sabía cómo funcionaba la vacuna y uno de mis colaboradores que hoy en día es profesor de la Universidad de Boston me dijo óyeme ¿me puedes dar los pedacitos para saber cuál de ellos se pega al glóbulo rojo? ¿me dijiste tu nombre? Mariluz Mariluz entonces resulta que vamos a hacer una mímica acá los tres para que entendamos cómo vamos a suponer tú también Marta Mariluz sí, sí por favor vamos a suponer entre otras cosas que yo soy un parásito siempre he sido siempre he sido un parásito de mi mujer punto eso no lo niego ¿para qué? vamos a suponer que yo soy un parásito las vacunas clásicas como les expliqué antes utilizan todo el microbio matado o mutado ¿cierto? entonces Mariluz me tiene aquí el micrófono mientras tanto entonces ¿qué pasa? cuando se pone todo el microbio se producen anticuerpos que van dirigidos contra todo el microbio en este caso el anticuerpo será esta bellísima mujer que se llama Marta entonces serán defensas contra el corazón es todo el cuerpo el que se ha puesto contra los pulmones contra el hígado contra los riñones contra el hombro contra el brazo contra el pelo y ahora también contra el resto entonces resulta que se producen anticuerpos contra todo lo que Mauricio Calvo mi estudiante encontró es que si yo soy el parásito de la malaria y voy a invadir a Mariluz que es el glóbulo rojo por eso le pedí que viniera ella es el glóbulo rojo pues yo no me lo voy a pegar a Mariluz en lo más mínimo ni con el corazón ni con los pulmones ni con los riñones ni con las piernas ni con nada sino que me lo voy a pegar con las extremidades que es lo que hay afuera y dentro de las extremidades no me lo voy a pegar ni con el hombro ni con el brazo ni con el codo ni con el antebrazo ni con la muñeca sino que me lo voy a pegar con las manos no me acuerdo yo como parásito para invadirla me le pego con las manos las nuevas vacunas son solo manos manos entonces cuando quiera que se vacuna con las manos se producen anticuerpos como Marta que me bloquean las manos y ven que ya no me puedo pegar a Mariluz ¿vieron? bueno por eso le dan a uno el premio príncipe de Asturias y cosas así gracias Mariluz quédate ahí ¿vieron? es que sencillo es tan simple como eso tan simple no es más entonces en esencia lo que uno hace es buscar las manos las manos de los microbios llámese malaria tuberculosis hepatitis leishmania sida si quieren ¿me entendieron? lo que pasa es que yo seleccioné tres enfermedades como proyecto de vida y no lo cambio a mí me pueden dar ahorita todo el dinero para lo del sida que estamos en malaria tuberculosis lo que quise hacer desde niño ¿me entendieron? así de sencillo y es eso entonces noten ustedes Mariluz es mi glóbulo rojo un poco bien nutrido pero bueno no te molesta no te molesta ¿verdad que no? no te molesta ¿verdad que no? gracias y así de manera el asunto es ese entonces hay que buscar en las manos de los microbios no es más las vacunas son eso y ese es el concepto que tiene a Colombia en la punta de la ciencia en medicina y química y no porque lo haya hecho yo lo reconocería en cualquier otro tal vez así de sencillo punto ¿vieron ustedes? entonces el concepto es que si yo soy el parásito gracias el parásito y Mariluz es la célula estos son unas interacciones que los científicos llamamos de receptor ella es la receptora y yo soy su ligue como dirían los españoles entonces receptor y ligando y que si hay martas que me bloquean las manos habré inducido y obtenido una vacuna entonces lo que toca es buscar las manos de los microbios recalco llámelo malaria tuberculosis hepatitis leishmania dengue lo que le dé la gana ¿en dónde se cambia entonces el contexto? se cambia en que definitivamente si es el de la tuberculosis ya no va a ser contra el glóbulo rojo sino que va a ser Nelson pegándosele de pronto a Josefina que será ya la célula del pulmón ¿me siguen en la idea? pero de todas formas manos no es más que manos es eso y eso fue lo que hicimos ¿ya? ahora bien ¿qué fue lo que hicimos? hacer todas las moléculas en pedacitos para mirar de acuerdo a una metodología química muy bien definida por eso es que aquí lo definimos todo a nivel de electrón ¿cuáles eran las manitos con las cuales yo me le puedo pegar? recuerden ustedes que los microbios tienen variación genética y entonces al tener variación genética pues habrá unas manitos que no nos sirven porque por ejemplo en el caso de la malaria hay 200 mil variantes genéticas es imposible producir una vacuna contra la malaria como lo están pretendiendo hacer ahora que sacan el parásito entero y se lo clavan en la vena al tipo y ese le sirve contra esa cepa contra esa variante pero no contra las 199 mil 999 restantes ¿me siguen en la idea? entonces por favor no caigamos en las trampas mediáticas que son esas entonces ¿qué fue lo que nosotros hicimos? consciente de eso buscamos los pedacitos en donde las manitos no varían de cepa a cepa para decirle el virus más chiquitico que es el de la gripa tiene 13 mil variantes 13 mil usted quiere vacunar contra la gripa por eso es que hoy lo vacunan contra la cepa A1HN1 mañana el año entrante contra la H1N5 traspasado mañana contra la A1B4 etcétera ¿me entendieron? pasa así de sencilla la historia nosotros lo que nos dedicamos fue a buscar esto las manitos en donde no hubiera variación genética y uno de mis colaboradores muy brillantes me dijo oígame ¿me ayudas Mariluz? por favor ¿me ayudas? un minutico te levantas gracias así me estás viendo ahí uno de mis colaboradores bien brillantes me dijo óyeme yo quiero saber con la manito con cuáles deditos te agarras más jala duro el brazo de para abajo duro otra vez duro eso es otra vez duro ¿vieron como cuatro dedos no la agarran? ahora súbelo rápido para arriba tampoco ahora muévete para donde te dé la gana muévete para donde te dé la gana ¿viste que no? bueno ya venga 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 a demostrar no venga a demostrar lo que se llama una cosa yo ya estoy acostumbrado a esto se llama woman and black power punto no me la venga a demostrar ya gracias sí muy amable sí ya gracias sí siéntate por favor entonces el asunto es ese dos deditos son críticos entonces eso fue lo que hicimos de reconocimiento de los deditos críticos miren esto esto es tiempo real tiempo real miren este glóbulo rojo lleno de parásitos a punto de estallarse y miren lo que sucede miren vean ustedes 20 segundos adentro ahora si yo quiero impedir que él se pegue e infecte el glóbulo rojo tengo que ser más rápido que él ¿me entendieron? entonces ese es el gran problema que uno tiene que ser más listo y más rápido que los microbios imagínense el lío tan bárbaro que se presenta entonces el sistema de defensas antes de que llegue el fedagín tiene que reconocerlo antes de que salga el tigre tiene que reconocerlo antes de que salga el águila tiene que reconocerla todo eso entonces eso es un problema científico de primera magnitud ¿ya? de manera de que las ese es el asunto ¿sí? bien miren ustedes en esta animación digital ¿vieron ustedes que no he dejado de utilizar en un solo segundo el computador para nada? todo todo esto es cine todo esto es ordenamiento ahora después les muestro otras cositas más miren cómo va penetrando en 20 segundos entonces ¿qué fue lo que hicimos nosotros? lo que hicimos fue que si estas son las moléculas que hay afuera y estas son las que él usa para entrar dentro de la perita dentro las hicimos todas todas las moléculas todas y eso es un trabajo como dicen de chinos todas y fuimos buscando en dónde había manitos en cada una de las moléculas y también qué variación genética ustedes entienden entonces claro eso es lo que el mundo entero ha venido admirando oiganme mire vea estos no solamente se orientaron bien sino que se le dedicaron con alma corazón y vida a resolver el problema y esa ha sido la razón del aprecio y de la admiración de los otros grandes grupos para que le inculquen también ustedes a los pelados eso no se desvíen nunca de su objetivo nunca y trabajen todos los días y si ustedes miran aquí ¿qué es lo que hay? es una disciplina de estudio como les decía ahorita Marta para conocer lo que otros hacen trabajo para producir lo que uno hace y pensamiento para contrastar lo de los demás con lo de uno ¿estamos de acuerdo? estudio trabajo y pensamiento punto sin dejar de salir a rumbear tampoco ya lo que pasa es que me ha tocado volverme serio porque si no hubiera visto las rumbas que organizaba pero bueno eso es otro tema más bien hablamos de otra cosa así de sencillo miren todas las moléculas y todas las manitos que son las barras negras que están por encima de esas rayas vamos rápido por favor Nelson mírenlas todas todas absolutamente todas mire esto fue publicado en la revista hay 18 mil revistas de ciencia mensuales 18 mil 18 mil bueno esta fue publicada en la revista número 5 que hoy en el 2013 está en la revista número 3 3 del mundo eso significa que nos han evaluado los que saben los que saben y nos han dado duro gracias bien es esto bien enseñenle eso a sus pelados que tengan autocrítica y que se sometan a la crítica de los demás es bueno es bueno hombre que a uno lo critiquen pero con bases con bases siempre háganlo con bases la gente debe decir mire es que este artículo científico dice lo opuesto a lo que usted dice y no es que diga como ese célebre no no quiero mencionarlo más que diga no es que se me ocurre a usted se le puede ocurrir cualquier cosa que le dé la gana ahora demuéstrenlo es eso no la crítica siempre debe ser primero que todo bien intencionada bien intencionada y en segundo lugar debe ser también cimentada sólidamente estructurada no le tengan miedo no le tengan miedo jamás es legítimo es bueno de manera pues de que el asunto es ese de manera pues de que eso fue lo que nosotros hicimos en el año 12 hace ya exactamente 10 años se publicó el genoma del parásito de la malaria codifica para 5.637 proteínas y de esas 50 están involucradas en la invasión al glóbulo rojo las tenemos toditas sabemos las manitos de todas entonces la gente llega y dice óigame cuál es el cuento de una vacuna al 100% ahí está hace rato está ¿vieron? 1998 hace rato está lo que pasa es que ahora les cuento cuál es el resto del problema si uno quiere producir una vacuna que sea universal porque es para la humanidad entera pues tiene que saber que los individuos de Papúa Nueva Guinea no tienen las características genéticas nuestras por consiguiente su vacuna no le va a servir nuestra vacuna no le va a servir a ellos entonces el parásito se nos va a colar por ese grupo étnico entonces tenemos que cubrir a los de Papúa es que no sea una vacuna como dicen tontamente algunos por ahí es que la vacuna tiene que ser colombiana sí claro que sí pero hermano Colombia es un pedacito así de la humanidad pues hombre así de sencilla la historia y el parásito utiliza todo esto justo como para invadir a los que no son de Papúa Nueva Guinea cuando son de Papúa Nueva Guinea o los pigmeos que hay aquí también usa otras manitos de manera pues de que esto de manera que hay que reconocer todas las manitos de todas las moléculas bueno a que no adivinan que tenemos ahí mi dolor de cabeza se llama así ¿sí? ya hemos este miquito fue originalmente identificado por Humboldt en 1802 como lo llamó a otus que significa en griego sin orejas miren lo que parece no tener orejas pero en 1966 en un trabajo fantástico por los norteamericanos en el hospital Gorgas de Panamá encontraron que era el único animalito capaz de sufrir malaria humana el único animalito ningún otro sufre malaria humana el único usted le puede poner malaria humana a lagartijas perros gatos conejos todo lo que quiera que no les da ese es el único que desarrolla malaria humana idéntico como la desarrolla y el experimento fue muy bonito tomaron sangre de un individuo con paludismo se lo pusieron a los miquitos a los miquitos les dio malaria luego sacaron sangre de los miquitos y se la pusieron a otros humanos y les dio malaria entonces el círculo queda completo que es humano mico humano con lo cual se demuestra que definitivamente es eso este miquito entonces ya es el que habita en toda la selva amazónica y ese miquito entonces desarrolla la malaria pero bueno lo que hice es que me fui para el Amazonas ¿quiénes están aquí del Amazonas? ¿ni uno? ¿dónde? allá están esos que son mis amigos de allá ¿de dónde son? ¿de Leticia? no le digo allá me ven siempre en moto y no vayan a contar el resto ¿no? ¿vale? así de sencilla la historia de manera después de que entonces nos fuimos para el Amazonas y en la mitad del Amazonas en estos preciosísimos lugares ¿quiénes conocen la Amazonía colombiana? qué poca gente que conocemos nuestro país hombre miren esta fantasía que hay allá de la Amazonía colombiana miren eso vayan vayan yo los invito allá arriba en los árboles viven estos miquitos que son los que viven ahí y si ustedes ven este es un miquito que tiene el tamaño de un gato un gato normal lo que hicimos fue crear en la mitad de la selva pura mitad de la selva en el Amazonas creamos nuestro instituto esta es la entrada a nuestro instituto pura mitad de la selva allá en Leticia este soy yo ya con panza y sin pelo ¿vale? entonces estamos ahí y miren lo que organizamos un laboratorio de clase 3 en la mitad de la selva y allá en ese sitio lo que hicimos es que adelantamos todos los estudios bueno fuimos a vacunar los micos y luego de la vacunación y los estudios los miquitos los liberamos de nuevo en la mitad de la selva que conste que el que va subiendo es el mico ¿no? ¿vale? así de sencilla la historia de manera pues de que el asunto es ese el mico es el que va subiendo ¿vale? y así fue allá nos dedicamos entonces el hijo mío el doctor Manuel Alfonso Patarroyo se dedicó a estudiar las características genéticas del muco vacunamos los miquitos con las moléculas químicamente hechas con las manitos que no varían y no hay anticuerpos no se induce ni una defensa vaya totazo tan bruto pero contra las variantes sí que son las que están en amarillo y cuando uno le pone el parásito en la vena al miquito les da paludismo hasta en el pelo le cuento y si hace más grande la molécula tampoco eso significa que esos anticuerpos no sirven para nada entonces quiero de nuevo rogarle a Mariluz que me ayude de nuevo aquí o alguien que esté aquí adelante en la primera fila venga no le tenga miedo que no le voy a hacer nada de pronto es eso ¿no? ¿vale? ya venga no la voy a vacunar todavía ¿vale? después después entonces en esencia lo que tenemos es que Mariluz y Marta me van a ayudar aquí lo que hay es que inducir defensas contra la mano aquí defensa y tiene que ser perfecto que es el bloque perfecto porque si yo alargo la mano y le meto la muñeca y se producen anticuerpos contra la muñeca yo me puedo seguir pegando a Mariluz me hace el brazo ¿me siguen en la idea? cualquier anticuerpo que vaya de aquí para atrás no sirve para nada ¿vieron? entonces el problema había que resolverlo al nivel de manos y ahora les voy a ver al nivel de electrones de cada mano para que vean que las cosas se pueden hacer y eso era lo que tocaba hacer mirar la mano que me la bloqueé Marta perfectamente pero si me la bloquea imperfecta miren ustedes y yo me puedo seguir pegando a Mariluz ¿vieron? así de sencillo tenía que ser una arquitectura atómica perfecta gracias espérate ahí que no te va a pasar nada ¿vale? de manera pues de qué se fue el asunto hicimos todo eso todos esos estudios miles de moléculas para llegar a la conclusión que definitivamente no se podían ver las manitos conservadas ahí fue donde entendimos porque no se habían podido producir sino 13 vacunas para 517 enfermedades es que solamente muy pocas pueden reconocer la mano conservada muy pocas uno ve el resto como quien dice Marta me puede ver aspiro que no ¿no? en bola ya así entre otras cosas y todo lo demás menos las manos no puede ver las manos en absoluto de manera puede que el asunto es ese bueno así fue como llegamos a esas conclusiones terribles y entonces dije yo brutos ¿qué fue lo que pasó con la primera vacuna? la primera vacuna pues no entendía y nos dedicamos a querer resolver el problema y bueno las manitos conservadas no se ven el resto se ve y esa es la conclusión y me acordé de esto de los deditos pasemos adelante y se me ocurrió modificar un dedito me ayude Mariluz por favor ya y era o modificar el dedito crítico o modificar el dedito no crítico ustedes ¿qué piensan que hay que modificar para hacer que una cosa se vuelva vacunada? ¿el crítico o el no crítico? ¿crítico? ¿quién les dijo? yo también yo cometí el error opuesto yo pensé que eran los no críticos y le aposté a este y ustedes tienen toda la razón hay que cambiar el crítico gracias así fue cuando cambiamos el dedito crítico pum bingo ahí se producían anticuerpos y los animalitos se protegían contra la enfermedad y luego comenzamos este tipo de estudio miren ustedes como les dije todo está publicado es que a mí lo que me da risa es que la gente dice oiga a mí ¿qué pasa con la vacuna y la malaria? les digo las estoy pasando por las ñatas y ni siquiera se han dado cuenta miren esto cada manito le fuimos modificando los deditos y miren gran cantidad de experimentos para hacer la historia larga, corta hicimos 48 mil moléculas óigame 48 mil y de esas 48 mil ensayamos 4 mil en micos 4 mil imagínense la cantidad de experimentos que hubo que realizar para que ustedes sepan pero resolvimos el problema miren ustedes aquí vamos a ir rápido por favor Nelson si miren una tras otra siguiente por favor siguiente todo esto otra manito otra manito otra manito otra dele otra manito les voy a mostrar solamente 20 de las 50 manos que hemos disecado todo como les dije todo está publicado bueno llegamos a una conclusión después de 7 años de 7 años que ni se dieron cuenta en donde aquí lo que tocaba hacer en el dedito crítico acuérdense la manito en el dedito que es el que hay que modificar era mantener la masa ojo la masa el volumen la superficie pero invertirle la polaridad como en un enchufe inviértale la polaridad y entonces ya al invertir la polaridad la mano se vuelve visible Marta no podía ver la mano recuerden era ciega la mano puede ver el resto y ahora al modificar este dedito crítico y darle la vuelta pum se volvía visible y eso fue lo que hicimos miren ustedes eso ya masa volumen superficie idéntico polaridad opuesta así fue como se resolvió el problema hoy en día aquí está otra publicación en la misma revista chemical reviews que hoy en día es la número 3 del mundo justamente hombre enseñenle eso a sus publicagados que ellos pueden vean que apellidos tan extranjeros los que hay aquí patarroyo bermúdez romero torres todos ellos pueden entiéndanlo inculquenles que pueden y que deben al contrario deben hay que quitarse esa dependencia intelectual ustedes vacunan los miquitos y se protegen con cero parásitos en la sangre y eso es muy distinto de lo que los otros grupos ahora si me permiten voy a hacer un pequeño paréntesis de tres minutos ojo podría gastarme el tiempo despotricando de los demás pero no voy a tomarme tres minutos para mostrarles por qué no aquí los otros grupos como el del coronel Balú muestran que su vacuna les protege ¿cuánto? y la nuestra ¿cuánto? y a ellos parásito protección es tener menos de cinco mil parásitos por mililitro cúbico por microlitro eso significa uno de cada mil glóbulos rojos infectados ¿ustedes saben lo que es esa vaina? es que alguien tenga esta cantidad de parásito puro en la sangre puro en la sangre este volumen este volumen bueno yo no critico solo muestro los resultados de ellos no los míos los míos hubieran sido más duros ya de manera miren el resultado del coronel Balú con su vacuna ¿sí? ¿cuánto? 29,9% pero miren este otro resultado reciente marzo primero del 2013 la vacuna fue 36% y bajó a cero pero les muestro otro que no quiero mostrarles porque resulta que les dio ya menos 4% menos 4% significa que si a usted lo vacunan tiene 4% de probabilidad más de que le dé malaria así no lo vacunan por mi Dios ¿qué quiere que le haga? punto así de sencillo pero miren esto no vamos a discutir de esto hace 3 años y medio Lancet publicó que habían invertido en esa vacuna 300 y 200 500 millones de libras esterlinas o sea 860 millones de dólares hace 3 años ya va en 1500 millones de dólares ¿sí? y aquí la siguiente por favor Nelson están los resultados de esos estudios no protección 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 se han ensayado 127 otras vacunas contra la malaria tip otras listo y eso me permiten algunas de ellas no solamente no protegen sino que inducen reacciones adversas como Aritema o esta otra que indujo shock punto bueno a un costo de 2.135 millones de dólares lo mismo que el Plan Colombia ¿sí? ¿vale? o este otro o este otro 1500 millones de dólares para hacer una inversión total de 18 mil millones de dólares con cero pelotero qué pena tener que decirles que hace 25 años nosotros desarrollamos una que da del 30 al 40% punto y que ahora tenemos ya esta justamente que les está dando más del 95% de protección en los micos solo que solo que solo que muy largo ¿sí? ¿ya? ¿muy largo? ¿sí? ¿no? ¡oh! listo no ustedes no pero los otros conferencistas sí ¿vale? ya entonces entonces es eso ahora resuelto ya el problema a nivel de la perita ¿qué fue lo que hicimos? pues devolvernos a la larvita ya sabemos que la metodología es busque las moléculas haga las manitos y como lo dice alguien a quien quiero mucho y sin presumir mucho la reina que llega y me dice la de España que nos quiere cantidad y nos apoya mucho en esto nos dice Manolo manitos deditos y dale la vuelta ¿verdad? le dije sí señora ¿y qué más? 35 años más ¿le parece? bueno así es y unos cuantos millones de euros también pero bueno no ha podido ya que le hacemos ¿sí? entonces de manera pues de que el asunto es ese nos devolvimos para la larvita ¿ya? bien y miren ustedes aquí están anticuerpos dirigidos contra la larvita ¿ya? noten ustedes y esta es la larvita viva tal como lo anunciaron hace 15 días atenuada con irradiación y esto es lo que están usando como vacuna toda la larva atenuada con irradiación y eso fue lo que publicó la revista Science ¿me das la siguiente Nelson? hace anterior por favor hace 15 anterior 15 días una vacuna que protegía con todo el microbio muerto perdón atenuado intravenoso cinco veces ¿ustedes imaginan lo que es agarrar y sacar de las glándulas salivares del mosquito? 190 mil porque con menos no funciona larvitas y vacunar intravenosamente cinco veces porque con cuatro veces no funciona a 3 mil 500 millones de personas bueno ese fue el gran hallazgo y no quiero criticarlo punto en absoluto ¿para qué? no hay se dice back to 19th century punto ¿vamos? bueno aquí están las proteínas de la larvita las manitos ¿sí? los deditos ya y dale la vuelta punto ya hoy en día seguimos rápido Nelson por favor ya y vamos para darles una pequeña explicación a ustedes lo más de bien justo hasta hace año y medio año y medio íbamos a punto de entregar la vacuna nueva ya que no adivinan qué pasó alguien o algún grupo de ecologistas a ultranza lo respeto todo lo que son los ambientalistas pero hay otra cosa ordenaron que se nos cerrase el trabajo con los micos con el concepto de un criterio de tráfico ilegal de micos pero es que ya llevamos tres años cerrados es lo que la gente no sabe quería explicárselo a ustedes miren esta sanción nos permitieron volver a recibir micos hace 15 días nada más de manera que se completó el año entero cerrado el instituto pero también había esta otra en donde se nos cerró por la misma razón abstenerse de colectar movilizar e ingresar especímenes del mico por seis meses o esta otra de diez meses o la anterior de otro año de manera que llevamos para explicarles la gente dice oiga me dijeron patarroyo que le pasa que no he entregado la vacuna mírela ahí está llevamos tres años larguitos cerrados cerrados y aquí no adivinan cuál es el argumento no que maten los micos lo cual no es cierto no que maltraten los micos lo cual tampoco es cierto sino tráfico ilegal de micos tráfico ilegal de micos en la mitad de la selva aquí quienes están de Leticia y han ido a Leticia saben que esto es cierto esto es una línea imaginaria que separa a Colombia del Brasil y esto es otra línea imaginaria que separa a Colombia del Perú en la mitad de la selva noten ustedes y para que ustedes sepan nuestro instituto está aquí 320 metros de esta línea imaginaria o 800 metros de esta otra línea imaginaria metros no kilómetros entonces la acusación es de tráfico ilegal de aquí aquí 320 metros bueno ahí les dejo el trompo en la uña y con esto quiero justamente terminar para decirles entre otras cosas que hay una vacuna en ciernes muy muy efectiva demostrada a nivel de los miquitos ya en donde con eso habiendo reconocido las manitos los deditos y dale la vuelta ya tenemos una metodología para desarrollar vacunas no sólo para malaria sino para tuberculosis que ya va muy adelante para hepatitis que está bien no tan adelante como las otras dos y que esa metodología permite el desarrollo de vacunas contra otras enfermedades no quiero extenderme más simple y llanamente reiterar mis agradecimientos a Marta a su equipo de colaboradores por esta fantástica oportunidad de compartir con ustedes y decirles que seguimos adelante y que ustedes tienen la responsabilidad mayúscula de esculpir ustedes son los escultores de la nueva Colombia y es lo que tienen que hacer gracias 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 gracias